Mano a mano 22.5 la temperatura actual en Asunción 26, que digo, 22.5 la hora en Paraguay 26 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital una noche de conmoción en el penal de Tacumbú recuperamos rápidamente el contacto con nuestro compañero Alexis Samarilla ¿Cuál es el reporte en este tramo? Adelante Alexis, contigo Gracias señor Roberto gusto saludarte, abrazo para la querida audiencia, efectivamente hace instantes acabamos de conversar con el fiscal que va a llevar la causa y bueno, confirmó lo que muchos no querían escuchar finalmente se ha confirmado la presencia de, o sea, el fallecimiento de seis internos en total con la posibilidad de que esto aumente mencionaba el fiscal cuando hablaba con nuestro medio sin embargo decía de que por de pronto el trabajo de rigor del Ministerio Público recién empezó y que esto va a continuar durante toda la noche hay que tener en cuenta varios factores por un lado la situación de tensión aún que existe en el interior del penal de Tacumbú mientras continúan las negociaciones respectivas y por el otro lado las condiciones de la infraestructura como quedaron hay varios pabellones sectores que quedaron completamente sin energía que aún no han podido ingresar los agentes penitenciarios ni mucho menos el Ministerio Público y es por eso que existe una alta probabilidad de que ese número de seis fallecidos pueda aumentar decía el fiscal interviniente todos los cuerpos van a ser trasladados hasta la morgue judicial para la investigación correspondiente para el trabajo de rigor ya por parte del equipo forense y la situación de tensión continúa también afuera de la penitenciaría de Tacumbú a cada momento aumenta la cantidad de personas familiares de los internos quienes se acercan hasta este lugar con la intención de conseguir alguna información de sus seres queridos decía una de las madres que por qué razón desde el Ministerio de Justicia no han realizado una información más precisa para con ellos para que se pueda generar un poco más de tranquilidad en el sector pero por pronto esta es una larga noche va a continuar el trabajo de la Fiscalía encabezado por el fiscal Giovanni Grissetti además de también el trabajo del Ministerio de Justicia adentro si acaba de ingresar este vehículo que es para traslados de internos no sabemos si aquí en este vehículo o este vehículo se va a utilizar ya propiamente para el traslado de internos puntualmente hablando pero por de pronto ya va saliendo no logramos observar de que haya ningún interno adentro pero si ingresó hace contados minutos también Roberto Audiencia esto un poco para recapitular la audiencia que ahora se suma a la audiencia del C9N Alexis por de pronto lo que tenemos es lo más reciente es de que lo que mencionaba el fiscal de los seis internos fallecidos y que por de pronto el trabajo del Ministerio Público recién comienza y que va a continuar ahí adentro no dieron ningún nombre no dieron otra información relacionada a las circunstancias de la muerte de los internos y tampoco el fiscal confirmó sobre la veracidad de estas imágenes que circulaban a través de las redes sociales y que tuvimos acceso también es una situación un poco de confusión en muchos sentidos pero por de pronto lo concreto es que existen seis fallecidos según la voz del fiscal que lleva la causa bueno bueno te liberamos por unos minutos volvemos acá a piso hasta cualquier otro momento un abrazo gracias Alexis ahora rápidamente saludamos a la licenciada Carolina Tobar ella es nutricionista hola Carolina cómo estás un gusto tenerte al aire muy buenas noches qué tal Roberto cómo estás un saludo a toda la audiencia vamos a dejar la noticia del momento para meternos a hablar de la pandemia la gente la población común y corriente subió de peso se volvió sedentaria cuál es la realidad tomando el pulso a esta rutina en los últimos meses sí en verdad lo que sucedió no solamente el aumento de peso sino el disparo de lo que es la diabetes mellitus que es justamente un lío con la hormona insulina que está no solamente ligada a la mala alimentación sino también al estilo de vida sedentario sumado al estrés que dispara los niveles de azúcar en sangre y eso es lo que se vio que no solamente eso sino también de que la gente con diabetes se descompensó bastante saliendo de su rutina no yéndose a sus controles médicos y eso ¿por qué? es importante porque ya se sabe que el coronavirus el COVID-19 le ataca peor hay un peor pronóstico un peor desarrollo de la enfermedad cuando la persona tiene una resistencia a la insulina está con una prediabetes está con una diabetes está con una obesidad por eso es muy importante prestar atención no solamente a los hábitos de alimentación sino al estilo de vida en general que eso implica liberación de estrés dormir bien tomar agua moverse ejercitarse entonces sí nos sacó nos sacó de la rutina la pandemia y a muchos esto también les hizo ver de la importancia que tiene el de cuidarse porque aquellas personas que tienen su sistema inmunológico más fuerte son las personas que mejor se van a defender frente a este virus y frente a cualquier situación ¿la ansiedad y la preocupación conspiraron? conspiraron totalmente totalmente vos sabés que cuando estamos en test por ejemplo Roberto es una situación en la que en el cuerpo se desencadenan unas hormonas y el estrés nos invita a accionar o tenemos que pelear contra algo o tenemos que pegarnos del ras que tenemos que huir pero hay mucha azúcar en la sangre para que hagamos algo cuando esta situación de miedo esta situación de enfrentar a algo que nos asusta que nos apeligra de manera constante no es solamente en un momento sino mañana pasado no me deja dormir cuando duermo mal se me desajusta aún más todo mi reloj biológico y eso predispone a un desajuste hormonal sube las hormonas del estrés por ejemplo el cortisol y se mantiene elevada de manera crónica y esta hormona de manera crónica este estrés sostenido en el tiempo termina pero desarrollando no terminamos desarrollando un montón de enfermedades también y por supuesto nos predispone también a enfermarnos de cualquier cosa de este virus o de cualquier gripe que se cruce en nuestro camino ¿qué se recomienda? ¿cómo hay que manejar esta situación dentro de lo que pueda significar una nutrición sana? bien y la la organización panamericana de la salud junto con la OMS en el año 2016 ya emitió un modelo de perfil de alimentación y esto debe ajustarse cada uno a las costumbres y a su a su realidad pero la premisa número uno es que la alimentación tiene que basarse en alimentos reales en alimentos naturales aquellos alimentos que están que siempre estuvieron a disposición del hombre las frutas las verduras las carnes el huevo las semillas los frutos secos esa debería ser la base de la alimentación y a partir de esos alimentos el arroz la papa la mandioca a partir de esos alimentos entonces hacer preparaciones caseras un buen guiso un estofado un caldo comidas caseras que nos permitan por un lado nutrirnos nutrirnos con vitaminas minerales con las proteínas que necesitamos las grasas que necesitamos y por sobre todo también lo que permite este estilo de alimentación es que no ingrese a través de productos comestibles que no son alimentos productos comestibles que traen consigo edulcorantes saborizantes espesantes un montón de sustancias químicas que tienen y que el cuerpo no las reconoce y tienen que también depurar tienen que limpiar entonces no meter al organismo a través de estos productos comestibles muchas sustancias que el cuerpo también tiene que trabajar desintoxicando entonces por un lado una alimentación real una alimentación casera y estos procesados que podamos nosotros preparar en la casa nuestro pan nuestra nuestra torta nuestra nuestro guiso volver a a la comida a la comida casera y algo por sobre todo algo aparte de la calidad de la comida ¿sabes qué es importante? la hora en la que se come la hora o sea que generalmente nuestros abuelos decían bueno a las 11 o a las 12 en punto hay que estar en la mesa el compartir el tratar de generar un ambiente adecuado todo eso suma y podemos poner en el zócalo entonces en pandemia podemos comerlo de siempre pero hay que buscarle la vuelta una suerte de regulada y finalmente hay que ajustar el reloj de las comidas hay que ajustar el reloj de la comida al reloj de nuestro organismo vos sabés que nosotros tenemos un reloj biológico y ese reloj está regulado con la tierra está muy regulado con la luz y la noche tendríamos que comer de día tenemos que comer de día no de noche eso significa que nuestro primer alimento tiene que ser allá por las 7 8 de la mañana y el último a las 6 7 de la tarde cuando cae la noche así mismo entonces vos comes todo lo que necesitas en un espacio de tiempo y dejas que tu organismo descanse de digerir metabolizar absorber y demás le deja descansar a tu intestino a tu hígado a tu riñón que esté haciendo todo ese trabajo y empieza que empieza a depurar a limpiar a destruir células malas a activar su sistema de limpieza que se da a la noche pero si todo el tiempo está digiriendo si la última comida comemos a las 11 de la noche entonces es un verdadero problema ahora la actividad física tiene que ir de la mano con una dieta saludable pero esto último que dijiste finalmente reposar no es lo mismo que acostarse por ejemplo después de almorzar esa famosa siesta paraguaya o si es una tradición verdad hacer un depende de lo que uno come también de lo que uno come y también lo que hay que ver es si uno demasiado necesita esa siesta o por ejemplo la gente que demasiado necesita un café para activarse si eso necesitamos en extremos es porque estamos ya trayendo un montón de cansancio acumulado y tendríamos que corregir eso entonces volver un poco a ajustar que cuando comemos bien en un horario vamos a decir de 12 horas empezaste a comer a las 8 y terminaste de comer a las 8 en 12 horas permitís también a tu sistema a descansar bien a la noche y eso hace que estés mucho más activo al día siguiente baja el hambre bajan las hormonas de ansiedad bajan las hormonas del estrés con estas dos cosas comer en horario y ayunar descansar dejar que todo el sistema digestivo esté trabajando a la noche que ya es hora de reparar y de dormir esas dos acciones nomás te va a cambiar la vida te va a cambiar la vida y ni siquiera todavía estamos hablando de que cambies tu dieta estamos hablando de que cambies tus horarios de comida en cuanto a la dieta cuál es la mejor hoy hay algunos que apuestan a soluciones mágicas que té que pito que flauta que hay que coserse la boca entonces de por sí ya es sinónimo como de sufrimiento de calvario uno posterga nunca quiere empezar con autoridad se puede decir que hay una receta que finalmente pueda significar para uno llevar casi casi una vida normal no estresarse y finalmente comer un poco de todo y paralelamente también llegar a un peso ideal más que nada por salud y probablemente también por estética así mismo y parte de todo desde una desde una planificación desde que voy a cocinar primero mis compras en el mercado que es lo que yo traigo a la casa si hay recetas que puedo mejorar por ejemplo si hago un guiso muy pesado si puedo en alguna forma meterle un poco más de verdura o hacer la mitad del plato el guiso la otra mitad verduras ensalada ir variando poquito mi alimentación diaria si mucho desde que es lo que traigo cuáles son los ingredientes que yo traigo a la casa si organizarme con estos horarios y cuando todo eso empiezo a hacer me voy a sentir tan bien que no va a ser un sacrificio no es sentirse mal ir ahí y estar deseando verdad todo el tiempo comer otra cosa sino esto que elegimos y que forma parte después de nuestra rutina nos trae energía pero nos trae felicidad también porque no hay peor cosa que el estar aguantándose y pasando mal porque la vida se nos va haciendo dieta no se trata de eso se trata de cambiar y cambiar no solamente la calidad de lo que se come horario en el que se come y las cosas se van a ajustar automáticamente no existe té milagroso ni ningún tipo de dieta milagrosa cada uno tiene que ajustar toda la alimentación a su vida a sus horarios por ejemplo tus horarios de trabajo ya tenías que haber cenado a las 6 7 de la tarde verdad porque si uno va a cenar al final del programa obviamente ya está cenando a la noche entonces es una cuestión también de ordenar un poco nuestro día a día con nuestro horario de trabajo los chicos con el colegio que ahora empieza este colegio que todavía ni ellos ni nosotros sabemos muy bien el horario ajustar un poco todo eso y tomarlo como algo como un estilo de vida porque hacer una dieta y cambiar solamente por dos meses o tres meses no tiene sentido porque vas a volver después de a poco o rápido exactamente al mismo punto de partida o peor aún que el famoso efecto rebote que bajas 5 kilos y subí 7 8 rebotas a ver ¿qué hay que eliminar de la heladera? ¿qué tenemos que eliminar? primero eliminar los productos procesados ultraprocesados aquellos que vienen en un empaquetado y tienen tienen ingredientes aquellos que tengan más de 5 ingredientes si yo veo que una un yogur tiene más de 5 ingredientes pero que es aparte de leche y probióticos ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tiene de más? eliminar todos esos productos que tienen más de 5 ingredientes eliminar aquellos productos que tengan más de un gramo de sal un gramo de sal por una caloría es decir si el producto es tiene demasiada sal es demasiado tiene demasiada sal cloruro de sodio y aquellos productos que tengan demasiada azúcar entonces empezamos a eliminar esos de nuestra de nuestra heladera y empezamos a cargar con alimentos reales ¿verdad? con alimentos como dijimos frutas verduras carnes huevos y algunos procesados por ejemplo la leche algún proceso que tenga un mínimo de proceso pero no un ultraprocesado que ya la materia primera una y el producto final es totalmente otra cosa y eso tiene que formar parte de nuestra alimentación en cuanto al alcohol ¿cómo se puede encontrar el famoso permitido eso de acuerdo a su concepto de nutrición? ¿hay un día establecido o buscando el equilibrio todos los días pueden ser permitidos porque uno puede ir regulando tanto el desayuno la cena y hacer que todo sea mucho más armónico y llevadero? bueno podemos decir varias cosas primero el alcohol no es un alimento o una bebida necesaria no nos aporta absolutamente ningún antioxidante que no exista en otro jugo o en otra cosa es algo divertido algo que le gusta ahora cuando le decimos si a la persona si podés tomar una bebida una bebida con alcohol cuando esa persona tiene un hígado sano no le vamos a dar justamente a una persona con hígado graso porque porque ni el chiquitito no le hace bien primero tiene que desengrasar el hígado y ahí a partir de ahí entonces empezar a hablar de medidas ¿verdad? de medidas y cuando tomamos una bebida con alcohol entonces la idea es que se haga siempre antes de la cena y acuérdense que la cena era temprano entonces se hace antes de la cena se cena y ahí se termina lo que no hay que hacer es tomar comer tomar comer porque en la bebida ya sea agua como cualquier cerveza lo que hace es limpiar el paladar entonces comes limpiar el paladar y estás otra vez para comer entonces hagamos una cosa a la vez y si el alcohol tomas después de la cena vas a tener problemas para dormir vas a dormir muy mal y el sueño es algo importante entonces hay que tomar antes de la cena cenar hidratarse bien tomar agua antes de dormir porque ese es uno de los problemas con el tema del alcohol y por supuesto estas recomendaciones para la gente que está en condiciones ¿verdad? de poder tomar una bebida y cuál sería y aquello que te guste porque para qué vamos a estar hablando cuál es la que tiene menos azúcar uno tiene que disfrutar ya de lo que le gusta pero un poco en ese marco ¿verdad? por último eso también te predispone a cuidarte entonces ese sería como tu estilo de vida y da gusto y ya que vas a tomar bueno toma algo que te guste pero finalmente dentro de los parámetros algunas mamás me preguntan si hay una recomendación de alimentos especiales para los chicos ahora que arranca este errático año escolar y el merendero de los chicos Roberto si vos te pones a mirar el merendero de los chicos hay merenderos que vos ves una manzana un omelette un sandwichito casero ¿verdad? un vaso de una botellita de leche y ya te imaginas cómo es la alimentación de la casa de ese niño ¿verdad? una alimentación casera una alimentación donde la mamá le está preparando la tortita de miel o el sándwich para poner en el merendero y luego ves el merendero de otros niños que tienen estas galletitas que tienen estas papas fritas o estos juguitos unas ricas empanadas encartonadas envasadas y demás pero si es una empanada otra vez comprada ¿verdad? o una empanada hecha en la casa con ingredientes nobles que la mamá eligió y preparó ¿verdad? con un buen aceite que se iba a freír entonces es muy diferente a el otro merendero entonces uno se imagina ¿verdad? el estilo de vida el ritmo de alimentación de esa casa el niño es el reflejo del estilo de alimentación de la casa entonces de balde vamos a decir el merendero ideal es aquel que lleva lunes el vaso de leche con una fruta martes un omelette porque si el niño en su vida se comió una manzana con cáscara ¿para qué le va a mandar ¿verdad? la manzana porque no va a comer encima ahora se van a encontrar con el gran lío de que no pueden compartir le viene la manzana y no va a poder ni merendar tiene que ver con estas costumbres entonces si si mi chico si mi hijo está llevando ese tipo de alimentación bueno yo como padre entonces tengo que rever un poco qué es lo que yo le estoy dando en la casa y de a poco ir haciendo estos cambios en la casa porque el chico cuando no tiene ¿verdad? las papas fritas o las galletitas y demás se va a tener que comer la fruta si es que esa es la opción y a la larga se va a dar cuenta de que esa es la alimentación de la casa y va a terminar eligiendo esa fruta pero no antes no cuando le imponemos en la casa se come un lío y yo le mando el omelette ¿verdad? en el merendero no tiene sentido todo tiene que coincidir y acá lo que tenemos que saber los padres es que nosotros somos los responsables de la alimentación el chico puede tener su gusto puede querer comer tal cosa pero nosotros somos los que le compramos nosotros somos los que organizamos su alimentación y tenemos que tener esta responsabilidad de hacerlo de hacerlo bien ¿verdad? chicos que estén en sus pesos chicos que no se duerman en la clase que tengan un buen descanso que puedan rendir pero no rendir solamente porque tienen mucha azúcar no es que yo le doy una chocolatada un jugo azucarado a primera hora para que se despierte no es un chico que lleva un ritmo de alimentación que se levanta con ganas la mayoría de los chicos no tiene hambre a la mañana a la mañana no solemos tener hambre las hormonas del hambre se empiezan a activar allá por las 8 de la mañana recién a eso de las 6 que es nuestro horario en el que le despertamos a la pobre criatura a esa hora no tienen hambre y nosotros les forzamos tenés que desayunar antes de irte al colegio se van con un desastre en la panza muchos chicos vomitan al llegar ni que decir si hay educación física a primera hora se convierte en un círculo ¿verdad? y que no solamente hay que mirar la alimentación de qué es lo que comió sino que hay que mirar a qué hora comió y hay que mirar cómo durmió ese chico ¿verdad? para que pueda tener y no vamos a solucionar nada ¿verdad? dando el azúcar para que rinda los dulces y con esto terminamos el contacto le agradecer su tiempo me preguntan acá si todos son perniciosos ¿no es así? todo lo el dulce es pegajoso de hecho cuando nuestro primer alimento es la leche materna que tiene lactosa que es dulce nosotros nacemos con esta predisposición a lo dulce imagínate que el salado se empieza a instalar en los cuatro meses de vida recién el dulce ya es lo primero es muy adictivo en la naturaleza los únicos dulces son las frutas y la miel no deberíamos nosotros de agregar más dulce a nada ¿verdad? entonces acostumbrarnos a tomar la leche así como está a comernos las frutas y a disfrutar de ese dulzor sin exacerbar menos aún tirando un montón de edulcorantes que creemos que nos engañan pero que ya se sabe que no engañan nada Arman un desastre dentro del organismo y nos dejan muy pegados al gusto dulce entonces dulce genial de las frutas y de la miel el resto ya debería comerse así como como está pero un rico helado no pueden prohibir a un niño en la escuela y habla de prohibido y permitido acá no hay prohibidos ni permitidos porque imagínate que el chico esté comiendo súper bien en el colegio y en la casa que importa que se tome un helado en la semana acá el problema es cuando creemos que solo o queremos creer que nuestro hijo solamente come ese helado y que es el único dulce que come en la semana y nos olvidamos del caramelo en el cumpleaños de la gaseosa que le pusimos el otro día del juguito entonces de vez en cuando nada hace mal nada hace mal lo que hace mal es lo que vamos eligiendo en el día a día Licenciada Carolina Tobar que tenga un buen descanso muy gentil para con la audiencia de C9N un abrazo nos vemos chao 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 máster en nutrición con estos consejos muy saludables especialmente en este momento en que arranca el año lectivo como bien decíamos todo muy difuso casi casi errático empezando por las propias autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias a la vuelta vamos a recuperar el contacto con nuestro compañero Alexis que sigue apostada hoy con su equipo técnico frente al penal de Takumbú y también tenemos una muy pero muy interesante entrevista vamos a hablar de neurociencia psiquiatría y psicología en minutos Patricia Delgado Corbalán licenciado un gusto enorme tenerla acá en piso al aire como le va buenas noches buenas noches Roberto el gusto es mío de estar acompañándoles a ustedes hoy y de hablar de un tema tan importante que ahora está afectando a todos los niños y a los padres más que nada y con la vuelta al cole estamos todos en una encrucijada más o menos la salud mental te acusó el impacto en pandemia o no en general sí tuvo mucho mucho impacto el tema del confinamiento tanto para los adultos como para los niños también y sin darnos cuenta en el 2020 le exigimos muchísimo a los niños que ellos internalicen muchos conceptos muchas cosas de lo que es encerrarnos verdad de lo que era mantenernos a salvo en casa que ellos tengan que salir de su rutina tengan que romper lo que es ir al cole compartir con sus amigos socializar entonces todo para nosotros los adultos tuvo un gran impacto y también para los niños tuvo un impacto en cuanto a ansiedad estrés cuadros de adicción a videojuegos ya que era lo único que tenían para hacer en la cuarentena absoluta en la cuarentena total ellos no podían salir y se quedaban jugando con la tele con el play o cosas así entonces si hubo mucho mucho impacto ¿y en qué momento un padre tiene que hacer clic y decir mi hijo está muy afectado hay síntomas uno puede percibir se nota si se nota hay cambios emocionales conductuales cambios en cuanto a lo que suele hacer el niño y ya no hace también muchos padres contactaron conmigo por el tema de que cuando se juntan por ejemplo con primitos o cosas que solían hacer ya no se comporta de la misma manera porque es como que pierden el hábito de la socialización asertiva esa magia de encontrarse entre pares entre pequeños de encontrarse de prestarse cositas de jugar obviamente ahora estamos dentro de la pandemia todavía todavía no terminó esto tenemos que seguir con los protocolos pero de a poquito ya podemos ir juntándole con un entorno más cercano ahora que volvieron a las clases con todos los protocolos siempre y cuando se cumplan los protocolos yo creo que ya es un tiempo también para los niños de volver a estructurar una rutina unos hábitos de una vida normal digamos sin ánimo de azotar ni ser fatalista e ir a un extremo un niño también se puede deprimir si existe existe la depresión infantil existe la ansiedad en niños existe el estrés en niños y todos todos estos trastornos pueden existir tanto en adultos como en niños y deberían ser tratados también porque el niño de repente es difícil darnos cuenta en un niño porque más en una situación como esta porque de repente bueno estaban encerrados nomás luego a veces no se querían levantar daban la clase de la cama le traían el desayuno a la cama es difícil porque uno de los síntomas de la depresión por ejemplo es bueno que nada más le producía felicidad que ya no ya no le generaba placer salir con su amiguito o jugar cosa que ahora estaba totalmente restringido entonces por ese lado era difícil darnos cuenta capaz para los padres fue muy difícil darse cuenta de ciertas situaciones que estaban pasando en los niños pero sí hubo muchos casos y sí es necesario que conozcamos también un poco de los trastornos que puedan de lo que puedan pasar los niños y finalmente me siento obligada a preguntar eso tiene también su proyección en adolescentes los jóvenes también es más ellos crearon más síntomas de ansiedad por el tema de que cuando ellos entran a una adolescencia entre los 13 15 y 16 años ellos están en una etapa donde necesitan compartir sus experiencias necesitan ir al colegio con su grupo necesitan pertenecer a un grupo y al sacarle de un día para el otro porque nadie estaba preparado como estamos diciendo nadie estaba preparado para el confinamiento que de un día para el otro todos teníamos que quedarnos en casa entonces de un día para el otro para que estos chicos estos adolescentes puedan entender que que debían quedarse en casa para protegerse también fue muy difícil es más en los niños más pequeños incluso hubo más más entendimiento más resiliencia de su parte porque entendían del peligro pero para los adolescentes fue difícil por el tema de no encontrarse con sus amigos a los chicos que les tocó el último año de colegio por ejemplo fue mucho más traumático mucho más difícil para ellos entonces es muy difícil también me pongo en el lugar de los padres y es muy importante tener una comunicación fluida con los chicos que ellos se animen a hablar a comentar cómo se sienten y bueno ahí ir viendo qué es lo que podemos hacer desde un diagnóstico qué se puede hacer claro porque ahora estamos hablando de los niños de los adolescentes el cuadro sinóptico la descripción así está todo muy claro cuál es la receta licenciada cómo uno tiene que encarar decía conversar tratar de que sea fluida la comunicación generalmente el jefe de familia también le tiene a sus adultos mayores al abuelo a la abuela o sea que es como el queso el sándwich pero uno tiene que encontrar una salida y este es el momento de lo contrario el 2021 podría ser mucho peor sí exactamente este es el momento en el que capaz también esos padres sufrieron mucho estrés por el tema que decís ellos están en el medio ellos están entre sus adultos mayores y sus niños pequeñitos ¿verdad? entonces como que tienen que encontrar un equilibrio ahí pero con respecto a los niños por ejemplo lo que yo siempre recomiendo es aparte de la comunicación es el reforzamiento positivo de las conductas no tanto ahora como están pasando por una situación de estrés de ansiedad no tanto ahora reprimir o castigar sino que más bien estás haciendo algo bueno ¿reforzamiento? positivo ¿cuál es el concepto? ¿qué engloba eso? engloba a que si el niño está haciendo algo bueno entonces premiar esa conducta no entonces el niño va a volver a realizar la conducta para conseguir el reforzamiento por ejemplo un ejemplo fácil digamos bueno si tendés tu cama te voy a dar un caramelo ¿verdad? no tan básico pero algo así como para que se entienda buscar motivarlo y demostrar que fue muy interesante y que él puede incluso avanzar basar la psicoeducación en la motivación más bien no en los castigos claro mirar a que si no haces esto porque los niños también ya tuvieron que pasar muchas cosas como los adultos pero en tratar de ponernos en su lugar y de entenderle a los niños también de que es difícil para ellos entonces estar abiertos a cualquier a cualquier posibilidad de una explosión emocional también en cualquier momento por el tema también algo muy importante el tema de la canalización de frustraciones que ellos capaz muchos niños vinieron frustrados desde el año pasado y hace un año que están sobrellevando esa frustración de la manera que pueden ¿cómo se puede trabajar justamente eso de potenciar estrategias para administrar frustraciones porque yo nunca he olvidado en una charla así magistral nos decía un psiquiatra que generalmente nuestra sociedad prepara al chico 5 al chico medalla de oro deportista nadador con medallas ahí en la sala pero ante el primer tropezón generalmente tiende a sacar lo peor de sí y eso se ve reflejado generalmente en las relaciones de pareja ¿cómo un papá una mamá ya puede hacer ahora en la primera infancia para ir preparando una suerte de andamiaje logístico para lo que se venga en el futuro? sí en realidad lo que yo siempre recomiendo es no evitar la frustración sino que prepararle al niño y a la persona para esa frustración que puede llegar porque en cualquier momento de la vida llega no existe un adulto que nunca se haya frustrado que nunca haya pasado por una situación frustrante entonces la cuestión está en prepararle a los chicos en que pasen que ellos entiendan que ellos identifiquen las situaciones en las que ellos se frustran porque es algo normal frustrarse no poner la frustración como un claro o sea no la rutina capaz pero sí pero sí de la vida que no van a poder evitar una vida sin frustraciones no van a poder vivir una vida sin frustraciones lastimosamente y de repente esto también con la pandemia los padres en casa trataban de darle todo a sus hijos todo 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 con tal de que se queden en casa entonces jugar todas las horas que vos quieras hacer todo lo que quieras total no podía salir y con tal de que se queden en su casa sin frustrarse en un ambiente social que sería el colegio o cuando comparten con sus amiguitos la frustración está ahí en cualquier momento el niño se puede frustrar por el motivo más ínfimo como por lo más grande va a frustrar va a estar expuesto a frustraciones entonces eso es lo bueno de volver con todos los protocolos vuelvo a repetir de volver a socializar porque ahí volvemos a exponer a los niños a esas situaciones pero ahí tenemos la posibilidad de darle herramientas claro ya con un tilde con un asterisco porque se tuvo que haber aprendido del mal año 2020 claro y de darle herramientas como para que ellos mismos puedan puedan entender en este momento me sentí de esta manera que puedo hacer al respecto bueno si se le pregunta si se le pone una hoja de té si usted como profesional optaría porque se apueste todavía al sistema virtual o tendríamos que ya decidirnos y que sea presencial realmente está difícil por la situación actual ahora en Paraguay porque no es la salud biológica claro y por cómo lo estamos llevando ahora mismo pero desde el punto de vista psicológico y por el tema que te estaba hablando de la socialización de volver a las rutinas de los hábitos saludables yo creo que si sería bueno ya ir incorporando de a poquito no de una verdad es una transición claro en burbujas como se está haciendo de cuidar todos los protocolos pero de ir volviendo de a poquito porque en un año se perdió mucho también para los niños en cuanto a socialización asertiva en cuanto a canalización de frustraciones control de emociones mucho mucho que se da en el ámbito social que se aprende viviendo que sería lo vivencial ¿y cómo hace una mamá o un papá que está así muy compenetrado y que también recibe el rebote o sea que si el hijo está mal como que se siente como se llama somatiza esa situación ¿cómo hace papá y mamá para sanear su mente y volver con toda esa energía necesaria para encontrar el camino de equilibrio adecuado? y en realidad eso depende de cada niño y de cada padre de la convivencia de cómo sería ¿verdad? porque no todos los padres están también con mucho tiempo digamos de estar yo entiendo esa situación también de que muchas veces los padres no tienen tiempo ¿verdad? de estar detrás de los niños poder seguir ¿verdad? porque es justamente lo que estábamos hablando una mamá tiene que trabajar un papá tiene que trabajar también no hay tiempo la vida moderna es muy demandante muy demandante muy demandante y de repente no tenemos tanto por más de que queramos no hay tanto tiempo de repente para interiorizarse en lo que estaría pasando como resolveríamos pero con que le dediquemos unos minutitos al día a una comunicación con que sea una comunicación asertiva con que sea una bien fluida la comunicación entre el niño y los padres yo creo que se podría comunicar y obviamente ahí los padres ya creo que está en su cancha digamos darse cuenta de cuando el niño está necesitando ayuda externa ¿verdad? que tampoco es algo muy malo que es algo totalmente normal para conservar la salud mental de todas las personas generalmente uno tiene que irse al psicólogo o al psiquiatra antes de que caiga en un cuadro extremo pero ¿cuál es la realidad? ya se recurre cuando se dan ciertos síntomas es como ocurre también con el médico que te dice hubiese venido antes tus análisis de orientación con los valores colesterol lo que sea nivel de azúcar ¿es también así en un consultorio psicológico psiquiátrico o no? es así mismo lastimosamente ¿verdad? llegamos a a la intervención terciaria que no es desde un comienzo cuando como para preservar la salud mental pero que creo también ya que así nos manejamos con la salud física imagínate como nos estamos manejando con la salud mental entonces lo ideal sería que todos vayamos a terapia y que todos podamos conservar nuestra salud mental porque estamos expuestos a situaciones donde capaz nos demanda mucho y capaz nos está costando también a todos y sería bueno que todos vayamos para conservar la salud mental pero la realidad es que ya nos vamos a los casos extremos o cuando ya tenemos algunos síntomas o cuando ahora por ejemplo justamente estoy pensando en estaba pensando en la idea de hacer talleres vivenciales ¿verdad? que es más bien no llevar la terapia al niño porque suena todavía un poco chocante ¿verdad? sí, como que se asustan sí, se asustan pero es una terapia vivencial ¿verdad? donde se motiva se incentiva al compartir se busca motivar a los niños brindarle herramientas para que ellos puedan el día de mañana como te dije identificar lo que están viviendo y poder elegir cómo ellos pueden reaccionar cuál sería la forma más asertiva hacia qué hacia qué lado tendrían que ir ¿verdad? entonces para que ellos mismos puedan gestionarse también y motivando un poco el tema de la autonomía también volviendo a que los padres están bastante ocupados ¿verdad? y que los niños deberían ser también autónomos pero eso los padres ocupados no solamente salta ahora en pandemia eso ya se venía arrastrando desde hace años décadas hace mucho hace muchísimo y los tipos de consultas en pandemia ¿cambiaron o por las mismas cosas, cuestiones ansiedades cuadros van ahora o por lo menos telemáticamente piden una orientación profesional? ahora cambiaron mucho hacia el tema de la ansiedad el estrés la depresión ¿verdad? porque es lo que las formas en la que la gente pudo bueno no pudo sobrellevar ahora la cuestión del confinamiento de la pandemia y fue muy difícil realmente para todos y en cuanto a las consultas sí se cambiaron de forma presencial a virtual ¿verdad? mucha como todos fuimos a lo virtual también claro pero que al comienzo fue difícil porque la gente dice como que no es lo mismo ¿verdad? tan vivencial como el tipo un ivano verle a tu psicólogo sí, verle de frente ver sus gestos diferente claro porque la inmediatez también importa mucho cada demand cada mirada cada gesto y especialmente cuando se trabaja con los cuadros de ansiedad o otros tipos ¿no? ¿una familia tendría que tener un psicólogo de cabecera? y lo ideal sería que sí lo ideal ¿hay familias que tienen o no? existen pero no 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 sería de no se estila todavía no se estila y aparte tiene un costo claro bastante bueno que no está contemplado como de primera necesidad todavía todavía no está contemplado en Paraguay como de primera necesidad y que una familia piense de esa manera lastimosamente hacia un sector no más de una clase social digamos todavía pero no es que todo pasa y se hace en la cabeza o sea que tendríamos que partir de esa premisa que todo está acá te dicen en la manera de encarar la vida ser positivo o sea que estimo que también papá y mamá tienen que ser los primeros psicólogos y después los docentes que al fin y al cabo son los que tratan desde una tierna edad con los chiquitos sí el tema de la psicoeducación le llamamos nosotros a la educación que damos para padres de cómo ellos porque ellos son los que están en el día a día si vos haces una terapia con un niño y en la casa no tenés ningún apoyo no va a resultar la terapia ni por más de que seas el mejor profesional no va a resultar no hay magia tampoco en esto no, no hay magia es algo de hábitos es formar hábitos es ir manteniendo ciertas cosas ciertas costumbres y si no hay apoyo de los padres si no hay psicoeducación a padres eso es inviable no es sostenible entonces creo que tanto en el colegio como en como a los padres es cierto hay que psicoeducarles a ellos hay que darles a ellos herramientas para que puedan saber porque de repente te llama una mamá y no sé qué hago con mi hijo no sé ya no sé qué hacer y más también ahora con el tema del home office que la mamá está acá haciendo su home office su hijo en el fondo pero ahí la mamá necesita más terapia que el chico entonces ahí hay estrés de parte de la mamá de parte del chico de parte de todo y no se sabe cómo manejar porque ella también está en una situación difícil digamos tratando de trabajar desde la casa cuanto más temprano se trate una situación de esta naturaleza es más probable encontrar una fórmula porque el chico que ya viene con una situación de estrés en este caso estamos hablando de la pandemia tendrá su proyección en la adolescencia donde naturalmente son rebeldes en la adolescencia se proyecta todo lo que lo bueno lo bueno lo malo sí a menos que se ha tratado lo malo pero se proyecta va un poquito más allá porque es el momento de la explosión digamos como se dice el tirón como crecen físicamente también es como que la mente se expande digamos y empieza a darse cuenta de ciertas cosas empiezan a ser un poquito más rebeldes y entonces en ese momento es cuando hay que para ese momento es cuando hay que educarle psicoeducarle para cuando lleguen a ese momento a los chicos o sea la psicoeducación sirve un poco para establecer una coraza en el amplio sentido de la palabra porque acá me están preguntando terapias para jóvenes adictos que también ahora son muy recurrentes sí se incrementó muchísimo el número de jóvenes que cayeron en adicciones ahora en pandemia en esta pandemia sí por cuestiones como ya sabemos el tema de las fiestas no existía más fiestas ya no había forma de despejarte digamos y entonces como los que no tuvieron un buen una buena canalización de sus emociones de sus frustraciones muchas personas cayeron hacia ese lado entonces también es bueno tratar es bueno que las personas porque es bueno un tratamiento psicológico para ese tipo de casos porque de repente van a lo psiquiátrico no más directamente ya que es algo químico es algo del cuerpo cuando hablamos de psicología y de psiquiatría la diferencia está en la medicación o no está en la medicación el psiquiatra medica pero el psicólogo debería de tratar esos pensamientos debería en el caso del consumo de drogas por ejemplo deberíamos tratar con el chico la persona para que esa persona determine que quiere seguir un tratamiento que quiere cambiar porque le pueden hacer toda la desintoxicación todos los químicos que el cuerpo reacciona directamente a un medicamento pero necesitamos muchísimo en este caso por ejemplo de la mente de la mente consciente de saber que realmente quiere para su vida que realmente quiere cambiar que realmente quiere seguir este camino entonces tienen que estar convencidos de la decisión que se vaya a asumir como familia si tienen que estar convencidos los primeros involucrados deben ser las personas porque muchas veces la familia quiere si uno de por si no ya viene mal como se le va a pedir lucidez a la hora de tomar una decisión claro por eso es tratar desde el punto cero ver cuál es la raíz de ese problema y por qué se tomó esa decisión y ir viendo de cómo llevar el tratamiento hay terapias que duran toda una vida hay terapias muy largas toda una vida depende ya de pero siempre hay mejorías o no siempre hay mejorías o no no depende mucho de cada paciente porque depende de qué tan sinceros seamos con los terapeutas depende de qué tan adheridos estemos a la terapia porque si no te adherías a una terapia bueno te vas hoy después faltas dentro de 15 días faltas ya no ya no hay un hilo que se pueda seguir ya no de esa manera no funciona veo que tienes una especialización en neurociencia ¿no? sí en trastornos del espectro autista ¿qué es la neurociencia? para entender y la neurociencia sería todo lo que está conectado con el cerebro y la mente ¿verdad? el cerebro sería toda la parte química las neuronas cómo están conectadas incluso entra mucho la nutrición cerebral también incluso en eso que podemos comer para mejorar esa conexión entre neuronas cuando te dicen de chico tienes que comer sopa de poroto por ejemplo y en realidad por lo que estudiamos tenemos muy son muy válidas el tema de las semillas por ejemplo en general sí de nutrición cerebral ¿de verdad hay en eso? sí cuando hablamos de nutrición cerebral hablamos de por ejemplo consumir quinoa es muy bueno para la nutrición para la conexión entre neuronas entonces bueno sería todos los procesos cerebrales cómo van cómo fluyen a lo que sería el pensamiento el pensamiento consciente cómo yo reacciono de acuerdo a los procesos cerebrales que voy teniendo entonces ir conectando eso sería la neurociencia claro porque el profesor Rodríguez que en la facultad de derecho suele decir que en Alemania incluso hay algunos doctrinarios que ya dicen que uno a veces pudo haber matado pero que la intención real no era esa pero que como vino de fábrica ya con ciertas hormonas medio cruzadas actuó sí o sea algo de eso sería como englobar así muy profanamente lo que es la neurociencia ¿no? sí sí sería más entendible sí sería y por último me preguntan ¿qué es un TOC un trastorno obsesivo compulsivo? un trastorno obsesivo compulsivo es cuando una persona por ejemplo tiene una obsesión con una cosa o con no hace falta que sea una cosa de repente son gestos son ademanes sí ciertas 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 puede ser con la limpieza puede ser con incluso existen también con serían ideas recurrentes recurrentes de algo ¿verdad? son ideas recurrentes que están en la mente y que hace nuestro cuerpo reacciona con una compulsión por ejemplo yo tengo ideas recurrentes sobre sobre algo y la limpieza ya sería la compulsión sería la reacción a la idea la reacción a la idea es un mecanismo obsesivo compulsivo la obsesión sería la reacción a la obsesión la obsesión es lo que surge en el cerebro y la compulsión sería lo físico ya ¿y lo hace de manera inconsciente? sí la mayoría de las veces es inconsciente porque es como que el cerebro se está defendiendo digamos de esas ideas recurrentes que estamos teniendo y querés parar de alguna manera es como un ritual como están diciendo así como que responde a una manera de actuar en consecuencia y el tratamiento para eso sería que el paciente se dé cuenta de por qué está surgiendo esa compulsión porque si el paciente va a consultar ya suele ser por la compulsión que otras personas le están diciendo ¿y eso se cura se maneja? se maneja todos los trastornos cuando es un trastorno es diferente de una enfermedad porque la enfermedad por ejemplo una gripe es una enfermedad vos le das una pastilla para la gripe y se mejora la gripe ¿y el trastorno no? el trastorno no el trastorno es algo que vos llevas de por vida pero es tratable claro por ejemplo el trastorno del espectro autista que estaba diciendo ahora es algo es una condición que es tratable y una persona con trastorno del espectro autista puede llegar a ser completamente funcional completamente funcional puede trabajar tener hijos aunque suene aunque suene así como muy desafiante puede ser así puede ser y hay muchísimos casos e incluso depende del tipo de autismo también para determinar muchas veces eso ¿verdad? pero un ratito porque dicen que vamos de manera inmediata hasta Tacumbú Alexis y Amarilla confirman identidad de los fallecidos no de los asesinados por último Roberto efectivamente Roberto ahora mismo acaba de ingresar uno de los familiares para sacar este documento donde figuran las personas fallecidas vamos a hacer lectura nuevamente de cada uno de ellos el primero Alexis David la causa de robo agravado también está Carlos Raúl Casco Rojas hurto agravado también está Fernando Ortiz Echeverría hurto agravado garantía número uno Lambaré Julio César González Cáceres homicidio doloso sentencia número tres de presidente Ayes condenado de 27 años Julio César Sareán Bardios robo agravado garantía número uno de Fernando de la Mora por cesado Roberto Ríos robo agravado sentencia de salto del Guairá condenado nueve años las seis personas fallecidas en estos momentos reiteramos esto acaba de confirmar ¿cómo fue que ingresaste y qué te dijo el director del penal? entré a la dirección y me pidió mi identificación luego también yo le solicité su identificación para saber con quién estaba tratando yo quiero decirle a la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados que por favor mañana a primera hora le convoque a la ministra de justicia y al director de la penitenciaría para saber haga un pedido de informe para que esto se esclarezca ¿cuántos? esto es el total ya habría más personas fallecidas ¿qué datos te dieron? la lista que tiene la fiscalía y que tienen ellos ¿pero habría más o no? bueno, bueno, bueno gracias Alexis lamentable se confirma entonces justamente ya estamos hablando de las identidades de seis personas fallecidas y probablemente haya más todo eso ampliamos en cualquier otro momento licenciada algo cortito que le pueda decir a las mamás que están así como que desconfiando de cómo hay que hacer para que los chicos vuelvan o no a clases bueno en realidad lo que quisiera decir a todas las mamás es que tratemos de ponernos en el lugar de nuestros hijos ellos también pasaron por un momento difícil no solamente nosotros los adultos pasamos por momentos difíciles ellos tuvieron que internalizar muchas cosas muchos conceptos antes de de ser muy radicales con ellos tratemos de ponernos en su lugar tratemos de cada vez que damos una intervención a los niños ponernos a su altura mirarles a los ojos poder poder hacernos más no cómplices pero más proponernos más a su altura para poder darnos a entender que la criatura entienda qué es lo que está pasando porque muchas veces no hablamos claro y esto es lo que también cuesta después para los niños porque si no le estás diciendo la verdad a un niño después ve el noticiero y no entiende nada se siente perdido entonces hablar claro mantener esa comunicación fluida la psicoeducación con el refuerzo positivo en nada darles mucho amor mucho amor mucho cariño porque es lo que también los niños están necesitando mucho ahora por todos los cambios que están pasando cambios gigantes en su rutina que necesitan mucho acompañamiento realmente entonces bueno sencillamente eso es una capa muchas gracias muchas gracias a vos un gusto compartir esta noche con Patricia Delgado Corbalá nosotros retornamos el próximo jueves sigan en sintonía de C9N el canal que nunca para muchas gracias y buena suerte gracias ¡Gracias!